¡Hey! Hola, aquí están amigos de YouTube, aquí es la cámara del MinTunTun, señores, trayéndoles una partida de Gun Game en la PC, señores. A ver qué pedo. ¡Hey! ¿Qué tal, gringos? ¿Cómo están? Vamos a hablar con los gringos, a ver qué dicen. ¡Máxima! ¡Hola! ¡Típico que los gringos no tienen po' un micrófono! ¡Hijos de ese chingada madre! ¡A ver, vámonos! ¡Ando caliente! Bueno, ando frío más bien, señores. Ando super, super frío. Ojalá. ¡Vámonos, vámonos! ¡Hey! ¿Qué tal, gringos? ¿Cómo están ustedes hoy? ¡Háblenme! ¡Háblenme! ¿Alguien? ¿Alguien de español? ¡Hola! ¡Hola! ¡English! ¡Chinese! No, al parecer nadie nos está hablando, señores. Espero que cuando miren este video se esté divirtiendo. Hagan visto muchos videos en YouTube. Se hayan divertido con toda la gente que tienen suscritos a sus canales. Díganme, ¿qué más quieren ver en PC, señores? Más, aparte, quiero subir zombies. ¿También te van a subir zombies? ¡Va a la verga un Master Prestige! ¡Nos va a meter la... de hacer chamacos y hijack para acabar la de joder! ¡Hijos de puta madre! ¡Lider, güey! ¡Put! ¡Ah, pues! ¡Ni tanto, güey! ¡Ni tanto, señores! ¡No mames! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien tiene mic? ¡Háblenme, putos! ¡Ya se fueron! Barracks, esta madre para que la quiero. Crear una clase. Con silenciador, eso. ¿Cómo le cambio el nombre a la pinche clase? ¡Rename! ¡El pedorro! De ahora en adelante lo voy a poner a todo pedorro. ¡Y chingue su madre! Pedorro 1, pedorro 2 y pedorro 3. ¡Hola, pingüino! ¡Hola! ¡Hola, pingüino! ¡Pingüin! ¡Pingüin! ¡Vamos! ¡Qué onda, man! ¿Cómo estás haciendo hoy? ¡Vamos! ¡Métanse, cabrones! ¡Quiero jugar Gungan! ¡Chingue su madre, señores! ¡Nadie quiere hablar! ¡Vámonos, aquí! ¡Vámonos, aquí! ¡Vámonos a buscar otro tipo de pinche partida! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no! ¡Wang in the chamber! ¡Wang in the chamber! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Eh! ¡¿Qué onda, chicos?! ¡¿Cómo están haciendo hoy? ¿Qué pasa? ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Hablan, hijos de su picho! ¡Típico que nadie tiene! ¿Por qué siempre sale Hijack, señores? Todas las partidas que he subido son de Hijack. ¿Por qué? Y acabo de votar por Hijack. Qué pendejo soy. Pero, anyways. Vámonos a prepararnos, señores. Recuerden, recuerden. Estoy aprendiendo a jugar. No vayan a decir. Picho, tonto, no vales madre. Ya sé que valgo madre en PC, señores. Me estoy acostumbrando al keyboard y al mouse. Y, este... Hace también... No hace mucho tuiteé una... Una foto, señores. Sobre lo que me voy a... Lo que me acabo de conseguir por... Nuevo huevo. NewEck.com Voy a ir a la chambre. A la verga. Voy a ir y a la huelga. Huevo. ¡A la verga! ¡Qué pro soy! Soy un pro. Soy un pro. Soy un pro. ¡Soy un pro, hijo de puta madre! ¡A la verga! Soy un pro, señores. Soy un pro. Soy un pro. Pinche suerte de principiante. Hay que ver a un hijo de su puta madre campeando por acá. ¡Aaah! ¡Cómo, cómo, pinche! ¡No, no, 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 no! F, F. ¿Cómo puta este? ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Chicas, a tu madre! No te pases de verga. De ese modo, ¿cómo te chillas? Ok, con la E, con la E. Con la E, señores. Por lo menos voy a quedar en los tres primeros. ¡Aaah! ¡Hijo de su puta madre! ¡Quedé en segundo lugar! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás tan feliz! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Thank you coming in! ¡Miren, miren! ¡Uf! Tiene un cuchillazo de ahogado, señores. ¡Hijo de su puta! ¡Tuvo muy buena! ¡Very good! ¡Very good! ¡You're gonna be on YouTube, my friend! Bueno, señores. Ese fue... ¡Ah! ¡Ah! Un One in the Chamber con mis amigos los gringos. Así que, camarada, Tutu se despide. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Espero que se hagan divertido! ¡Adiós! ¡Gracias!